Música Amigos de Agroinforme, muy buenos días, que placer estar compartiendo la información agropecuaria. En esta mañana de miércoles 19 de febrero y varios temas que marcan la información, vamos a estar hablando con el presidente de Cooperativas Salinas Federadas, con Pablo Perdomo en algunos minutos nada más. Alejandro Tedesco, directivo de la Asociación Rural del Uruguay, hablando de lo que es esta zafra de carneros y también hablando de lo que es el sector ovino. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, temas bien candentes por cierto, situación del Instituto Nacional del Bienestar Animal, del INBA, lo que sucedió hace unos días con productores ovejeros y también vamos a hablar de esta importante suba de combustible, cada vez está más corta, hay menos rentabilidad en el establecimiento rural debido a estos costos que tienen que ver también muchísimo el combustible. Esto lo tenemos en la agenda en esta jornada de miércoles 9 de febrero. Asociación Rural del Uruguay Asociación Rural del Uruguay Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Se reunió en las últimas horas la mesa de la Cooperativa Sagrada Federada, aquí en la capital del país. Hablamos con el presidente de CAF, Pablo Perdomo, a propósito de tres temas que estuvieron sobre la mesa. Conciencia agropecuaria, protocolo de sorgo, que se trabajó bastante de hecho, y bienestar animal. Empezamos con la conciencia agropecuaria. Bueno, estamos planificando el 2022. En esta semana tuvimos consejo. Por lo tanto, este tema de la pandemia nos sigue complicando la presencialidad. Pero bueno, dejamos establecido ya el cronograma de todo el año y los principales temas que abordaremos. Tema de conciencia agropecuaria, un desafío interesante que tenemos con la participación que vamos a invitar a la prensa agropecuaria y no agropecuaria. También la asistencia técnica para las cooperativas en este tema, tan fundamental que creemos que tenemos que enfocarnos, hacer un foco muy grande, porque la comunicación en las ciudades de la problemática del sector productor sabemos que el mensaje que tenemos que dar debemos de mejorarlo. Y bueno, en eso las cooperativas estamos trabajando fuertemente con los hechos acontecidos hace poco tiempo del problema de los perros y demás. Entendemos que todavía nos falta trabajar el tema comunicación, el tema conciencia agropecuaria con mucha profesionalidad. Y es así que este año, junto con la FAO y junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las cooperativas van a estar trabajando en ese tema muy, muy fuerte. Hay interés de China por la compra de sorgo, hay un protocolo sanitario establecido, de hecho se está trabajando en este sentido. Cooperativas Agrarias Federadas trabajó duro también en este tema. Hace pocos días participamos y mandamos un informe escrito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con relación al protocolo de sorgo a China. Nosotros habíamos participado en el protocolo de la soja. En esta oportunidad mandamos una comunicación que si bien tuvimos poco tiempo, pero al Ministerio le llegó en tiempo y forma. Trabajamos varios días de corrido para poder llegar a un aporte que entendemos fundamental para la negociación, porque en definitiva el que firman los acuerdos es el Ministerio de Ganadería, pero hemos estado en contacto con el Ministro para poder hacerle llegar de primera mano nuestra visión, tanto técnica como política de este tema. ¿Qué significaría para el sector? Y una oportunidad, si bien es una puerta más que se abre, eso es muy bueno, a su vez el sorgo se está un poco, salvo las chacras que están cerca de Alur, se está un poco disminuyendo el área, salvo obviamente para la comida de los ganados, en los tambos y demás, pero creemos que es una oportunidad para poder entrar a tener otro vínculo, sobre todo porque no ser soja dependiente en un momento, en un cultivo de verano, que podemos ser interesante y sobre todo para la rotación de los cultivos, creemos que es una ventana más y bienvenida sea. Otro de los temas, Bienestar Animal, Instituto Nacional de Bienestar Animal, tema también que estuvo sobre la mesa de cooperativas agrarias. Sí, nosotros de primera mano hemos estado informados por nuestros delegados, por Ana Araujo y Juan Antonio Rodríguez, nosotros en ese sentido el tema lo tenemos, lo estamos trabajando en la interna, como venimos trabajándolo hace mucho tiempo, nosotros en esta problemática lo que debemos de decir es que allá por agosto y septiembre nosotros habíamos enviado una nota por unanimidad en la Junta Directiva sobre el problema de respaldo al director ejecutivo de esa que estaba en ese entonces y seguimos trabajando en forma silenciosa. A nosotros nos parece que el tema es mucho más profundo de la discusión que se ha dado a través de las redes y a través de la prensa, pero bueno, hay un campo para trabajar, tiene que haber un compromiso de toda la sociedad y también lamentablemente vimos mucho desinformación hasta por algunas gremiales, sobre todo de los veterinarios, algunas, repito, que bueno, que nos invita a seguir trabajando a profundizar el tema de la conciencia agropecuaria, del problema que son los animales sueltos y la tenencia responsable y bueno, ahí hay mucho para trabajar. En instantes aquí en Agroinforme hablamos con Alejandro Tedesco, productor ovejero del departamento de San José, hablamos con Tedesco a propósito de lo que hoy está sucediendo en el sector ovino con la comercialización carne y lana y además de esta zafra de carneros que ya comenzó.